Hola, soy Clara Isamad, soy sommelier, fotógrafa y entusiasta de los vinos naturales y de viñas salvajes como esta. Es por eso que desde Vinos Compartidos quiero presentaros mi nuevo proyecto de Catas de Barra, unas videocatas informales compartidas con profesionales de la restauración, divulgadores del vino, conocedores del vino natural, con los que cataré aquellos vinos que ellos mismos elijan y con los que os aseguro aprenderemos muchísimo. Os invito a que nos acompañéis en estas Catas de Barra, esperando que os divirtáis y que las compartáis. Quiero sobre todo agradecer a estos profesionales, a estos amigos, que generosamente han abierto sus botellas de vino favoritas, vinos con historias que han querido compartir conmigo, con todos vosotros y que me han apoyado en este proyecto de divulgación del vino natural. Salud y a por las Catas de Barra. Esto es tanto vino, no se puede repetir bebiendo vino de verdad. Salud. Salud y a por las Catas de Barra. ¡Tra vez! ¡Hum!